Bueno, nosotros decimos que a lo mejor es esa, pero no sé ustedes en qué se basan, que hay una cascada aquí importante, antigua, no sé, en alguna historia de... Los datos que tiene aquí el profesor... Tenemos un dato y además que está el nombre de la cascada, el camino de la cascada. ¿Pero tiene nombre? No, la cascada del camino. Es que ese camino se tomó, pero no porque ahí fuera la cascada que ustedes buscan. O sea, aquí es a la mina, a la mina también hay una quebrada que viene, pero no es cascada. No es cascada. O sea, hay un cerro que se junta así, pero antiguamente, cuando yo llamaba, había altagua, cualquier se formaba cascada en cualquier lado. Claro, en cualquier lado. ¿A dónde está la mina? Está por el otro lado. ¿El otro camino que salió? Entonces debía ir a hacer por ese camino. ¿Por el camino a la mina? Claro, según el mapa. Pero el mapa que ustedes traen es de los años 80, es un poco antiguo. Pero ahí sale una mina claramente. Está abajo de la mina, si no me equivoco. ¿Dime que está lo que pide la mina? No, pero no, está... Tiene que ser esa la cascada, si siempre escucha la cascada de ahí. ¿Y cuál? La cascada de aquí del Paso Coil de acá. Paso Coil. Camino a la mina. Camino a la mina. ¿Qué no a la mina? Sí. ¿Está en el camino de la mina? Camino a la mina. ¿Ustedes toman este camino principal aquí para allá? Es paralelo. Hay que llegar hasta la entrada. Hay que estar cerrando la puerta. ¿Quién es que en ese camino? Si es un camino principal a la mina y que tienen el camino labrado, que es un camino labrado. Ahí hay una cascada, que yo creo que esa es la que buscan un día. ¿Entrada está después o antes de qué parcela? No, está aquí del Paso a la Cascada. Aquí está el Corral, aquí al ladito abajo. Ahí están los animales. Ahí toma hacia arriba y va a llegar a la mina. El Paso a la Cascada, esa cascada es chica. Paso, un poquito para allá, hay que seguir a la derecha, hacia arriba. Después sigue así para allá y ahí sigue el otro camino que sigue hacia la mina, el cajón así. No para allá, sino que así. Incluso hay un... Si usted sigue para allá, después hay un disaero en la placeta y un disaero en la mina. Y ahí usted se para ahí y mira hacia arriba, hacia el alto. Hay un... Se ve el cajón así. ¿Qué es el cajón de la mina? No para allá, sino que para allá. Claro, y por eso que le decimos que es complicado, que una persona que no conoce se puede perder, que hay muchos caminos. Hay casi para allá o para allá, entonces, pero esta es la mina, este puede ser lo más antiguo. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a ver qué dice el rojo. Porque por aquí también, pues veniste por aquí, llegan aquí arriba, llegan aquí arriba, y arriba bajo la mina, por aquí. Vamos a perder. Sí, pues se van a perder. Sí, vamos a intentarlo por ahí. Quedarse de ahí, donde está... Para allá. No, 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 no.